¡Hola, Cristi! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! La última vez me prometí que sigo olvidando por mí no estaría Una tormenta que se fue Tanto dolor que me aguanté Será la última La última Será la última vez que caí Porque al final te adelanté Para encontrarme me perdí Y fue la última La última Y fue la última vez que me fui Yo lo sufrí Fue la última vez me perdí Y fue la última Y fue la última La última Y fue la última vez que me fui Ya lo sufrí Ya lo aprendí Y fue la última ¡Ah, que llora y todo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven aquí, mi vida! ¡Enhorabuena, que estás dentro! ¡No llores! ¡De felicidad! ¡Que bien canta, por favor! ¡Pero qué bonito canta! ¡Qué buena, ¿no? ¡Qué buena, ¿no? ¡Sí, ya se te ha pasado! ¡Estás contenta! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Pues dinos, mi vida, cómo te llamas, dinos Me llamo Cristina Tengo 10 años Y vengo de Zaragoza ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cristinica, qué emoción he sentido, te lo juro! ¡Bravo, Cristina! ¡Lo ha hecho genial! Yo, ya, con verlas a ellas Tan felices que estaban así Que lo más divertido ha sido ver Cómo se le caían las babas ¡La hemos dado casi a la vez! ¡Te lo juro! Escúchame ¿Qué vas a meter en la maleta Cuando te vengas para acá Al equipo de Lola o de Rosario? Eh... Mi corazón ¡Ay, qué bonito! Mi música y todo ¡Ay, qué bonito! ¿Mi corazón? ¡Ay, mi corazón! ¡Qué bonita! ¡Ay, tu corazón! ¡Lo queremos todos! ¿Qué te parece? ¡Qué bonita, mi vida! Yo me he dado la vuelta Porque estabas cantando con corazón Así que yo quiero sentir ese corazón Tan bonito que tienes Me encantaría que te vinieras a mi equipo Así que me encantaría Sería para mí Todo un honor Que te vinieras conmigo En mi vida Hola Me presento Me llamo Mimi Pero me hice Lola Indigo a veces Estoy muy contenta de que hayas venido Y que hayas cantado esta canción tan bonita de Aitana La has cantado súper bien Y es una canción muy difícil Te vayas con quien te vayas Te lo vas a pasar súper bien Y vas a vivir una aventura increíble Así que ya está solo en tus manos Eh, los nervios que hemos pasado hasta llegar hasta aquí, eh Dios mío Pero ahora va a merecer la pena mucho Ya verás lo bien que te lo vas a pasar Es que tengo un problema Porque toda mi familia me dice Mira, tienes que irte con Rosario y otros Vete con Lola y otro Vete con Misval y otro Vete con Melendí Y yo como en plan ¿Yo qué hago? Y yo como en plan Si no sé elegir Que me la volváis loca Que bonita eres mi vida Pues lo que te diga tu corazón Melendí y David no O sea que somos Lola y yo Es que a mi hermana le gusta mucho Lola Entonces siempre me está diciendo Venga, tira Y vete un poco con ella Y yo como en plan Ay, Laura, deja ya Deja ya Ya, ya, vale Y es que mi madre Y todos los demás me dicen Vete con Rosario Y yo como en plan Por favor, ya no Pues nada Tú haz caso a tu madre A tu madre siempre No, no, no Hazme caso a tu madre Bueno, antes de todo Voy a regalar coseras Ay, muy bonita Del Pilar, ¿no? Señora del Pilar Señora del Pilar Porque es la del club de fans ¿Sabes? Hoy, mi vida, muchísimas gracias Es que busqué vuestros colores favoritos Gracias, cariño Me das un abrazo Busqué vuestros colores favoritos Qué bonito Y yo como en plan Voy a buscarlos todos Y yo como en plan Ella entra y ahí está Y yo como en plan Y mi hermana me dice No, no, no Que ahora está Melendi y Lola Indigo O sea, pues nada El palique que tienes Vaya lío que tienes Vaya lío que tienes Yo voy a cantar a Faragoza Le dice a tu familia Que están todos invitados Muy mal Y yo voy a ir a tu concierto Y tú a mi hermana también Y tú a mi hermana también Perfecto Entonces, venga mi vida A ver, venga Que nos tienes nerviosas Mira como nos... Venga, ha llegado el momento A ver, a ver con quién Venga Uy, se me ha caído el... Rosario, Rosario